Tras analizarlo internamente, varias iglesias cristianas pertenecientes al sector interreligioso e integrantes de la Asociación de Pastores de Cartago, anunciaron su respaldo a la candidatura de Juan David Piedraíta a la Alcaldía de Cartago. Durante el acto, el candidato se comprometió a fortalecer las políticas públicas de libertad religiosa, uno de los puntos incluidos en su programa de gobierno, y factor importante para que las iglesias se decidieran a ofrecerle su respaldo. Primero, que hay que darle continuidad a esa bonita política pública de libertad religiosa que iniciaron y que en esta administración actual se vino implementando a cabalidad, pero que no solo es en la implementación de la política pública de libertad religiosa, sino el fortalecimiento de dicha política pública para que año tras año se pueda llegar a hacer todas las cosas que queremos nosotros desde la parte espiritual. Entendiendo que su aspiración está basada en principios morales y que propende por una mejor sociedad, varias de las iglesias se unieron a su campaña. Pero sí está el sentir lo que percibimos de poder acompañar al doctor Juan David en su proceso hacia la alcaldía y por eso estamos acá. O sea, sabemos de otros que no están, pero que sí están en este proyecto. Por ejemplo, en mi caso estoy representando a la organización Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Aquí en Cartago tenemos seis sedes. Entonces yo vengo en representación de esas seis sedes que hemos manifestado nuestro apoyo a nuestro candidato Juan David. Quienes estamos aquí, entendemos que somos un país democrático. Entonces le dimos la libertad a las iglesias que quisieran participar dentro del Comité de Libertad Religiosa en la elección del próximo esperante a la alcaldía municipal. Y por lo tanto, entonces, a pesar de que hay varias y más iglesias dentro del sector interreligioso, pues respetamos la decisión de otros de que no tienen que darnos explicaciones a nosotros de por qué no estuvieron aquí. Entonces un grupo de iglesias del sector interreligioso tomamos esa decisión de apoyar la candidatura de el doctor Juan David Piedraí. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos como pueblo de Dios. Y vamos a seguir haciendo. Sea quien sea que esté en el mandato, en este tiempo es el candidato que creemos que va a estar. Pero sea quien sea que esté mandando en la ciudad, esté gobernando en la ciudad, en el departamento de la nación, sea quien sea, nuestra labor siempre será esa, en el nombre del Señor. Gracias pastores por apoyar este proyecto, gracias por encalanar este proyecto con su presencia y mucho más por traer bendiciones para este proyecto y que lo que hemos soñado todos nosotros se construye a partir del primero de enero del 2024. Una mejor sociedad, una sociedad más humana.